¿Pasamos un minuto a mi despacho, ministro? Presidente del gobierno de Canarias, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Estado de Asuntos Exteriores, consejero de Economía, del gobierno de Canarias. Quiero agradecer la presencia del ministerio y del gobierno de Canarias, del gobierno de Canarias y el ministro de Asuntos Exteriores, cordialmente que se encuentre el gobierno de Canarias y presidente de turno del Consejo de Casa. Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación. Vamos a hacer, ministro, vamos a hacer dos turnos, primero los vídeos y luego las fotos. La armada española se desplaza por toda la edad en poder hacer recursos de buceo, llevárselos a Cartagena, los meten. Pues está muy, muy, muy necesitada esta cooperación y no nos iba a costar nada. Ah, pues entonces seguimos. Estamos ahora en uno de los capítulos que es instrumentos. ¿Qué ha rematado? ¿Había pedido la palabra Jesús? Claro. En el marco del interés de volverlo a retomar y que tuviéramos una vida, de alguna forma, aunque no haya, o lógicamente el consejero no se pueda dividir, pero sí que elegía para el sájero. O sea que creo que sería bueno que... No entro en... Venga, vamos al segundo. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ahora bien. Venga, vamos al segundo. Venga, vamos al segundo. Por favor, vamos al segundo. ¿Ya? Venga, un segundo, por favor. Gracias. Bueno. Ya. Gracias. Gracias.